En relación a la realidad del tema de familias y pago de cuotas en los colegios, bueno, no es grato decirlo, pero con el marco de la realidad que tenemos es que se ha reducido en un alto porcentaje en el mes de marzo el pago de cuotas. El pago de cuotas ha sido de un 30%, 40%. En el mes de abril, voy a dar vuelta la excepción, la morosidad es del casi el 80%. Entonces, bueno, las asociaciones y demás están buscando otros caminos y están solicitando, por supuesto que esperando, dando algunas facilidades y están revisando sus números porque ese ingreso no les permitiría sostener mucho de lo que tienen que afrontar y por supuesto que la prioridad es el pago de sueldos, pero con ese alto costo de ausencia de dinero va a ser dificultoso también, pero no quita que estén buscando otros caminos y que pueda darle a alguien, a lo mejor el gobierno nacional, algún auxilio, pero es muy difícil. Con respecto a los institutos que están nucleados en la RIPE, que son de educación privada, los institutos de danza, de inglés y demás, también ha caído notablemente y mucho mayor ese número. Sí, por supuesto, porque las familias entre a lo mejor tener que elegir el pago de la institución educativa o del instituto, hay veces que tienen que optar y en esta situación es más. Están pasando la misma situación un poco más agravada, de la institución educativa. Gracias.